Compré arroz, huevo, cebolla, papa, están muy buenos los precios. Tengo cuatro hijos, me beneficia porque yo he vivido esto siempre de Inepre y sé que el bolsillo es para uno. Hay más economía comprando los productos de Inepre y son muy buenos los productos de Inepre. Cada vez que vienen a los barrios, el ciudadano lo que hace es que lo aprovecha y lo compra. Inepre Primeramente darle gracias a nuestro presidente Luis Abinadel y a nuestro director de Inepre, Iván, que está haciendo un trabajo 100% por nuestra población. Con este Inepre que está llegando a cada barrio pobre, es mucho los padres como yo que nos estamos beneficiando de esa comida. Que cuando usted va a otro lado a comprar, compra el doble en el Inepre.